Pues primero quería como hacer un pequeño cierre, la primera, como una reflexión de la parte anterior. Bueno, yo personalmente viví la violencia, pues afortunadamente no me ha pasado como pareja. La violencia fue con maltrato directamente de las autoridades, de la policía, hace poquito, hace un mes y medio, más o menos. Yo tengo una niña de seis años y pues de pronto yo creo que aquí ustedes, la mayoría ven noticias, de pronto escucharon algo, tienen recuerdos de una pareja que se encadenó a la EPSK en Sanoto. Ah, ok, claro. Claro que sí. Exacto. Ah, bueno, más allá de eso, pues ese día la policía nos agredió físicamente a mi esposo y a mí. Pero bueno, directamente en cuanto a lo que me tocó a mí, porque pues aquí estamos, es con el tema de mujeres. A mí me sacaron policías, hombres, ¿sí? Cuando es en ese debido proceso, arrastrándome, golpeándome y pues de una forma que no era, pues empezando que a las personas con discapacidad no se tienen en cuenta en el nuevo código de policía y adicional a eso, que son mujeres, pues menos. Entonces, partiendo de ahí, se ve también pues como el maltrato, no solamente con las parejas, sino también desde las mismas autoridades o en otras situaciones que vivimos a diario, ¿sí? Pues de esto, pues a mí queda como una reflexión, realmente. No, con el caso que particularmente me pasó a mí, no se dio ninguna apoyo por parte de ningún ente gubernamental, ni de la defensoría, ni nada por el estilo. Entonces, pues digamos que es una obra técnicamente que quedó así. Y pues, nada, yo quiero que estos espacios sirvan para hacer denuncias públicas. De esa forma nos podemos ayudar y podemos garantizar que nos empoderemos y participemos activamente para que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Muchísimas gracias.